¡Suscríbete! 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 Realmente lo que estuve viendo bastante es de que dicen de que hoy sale Y realmente chicos yo les quiero decir esta versión es a mi criterio es un poquito muy poco probable que salga el día de hoy Quizás salga el día de mañana pero ojo no puede o no creo que salga la nueva una nueva versión Sino que salga una nueva build chicos Realmente nosotros sabríamos que en versiones anteriores han sacado 6, 7 builds Y con esta versión apenas vamos en la cuarta y realmente hay demasiados, demasiados builds Aún no sé si los desarrolladores ya dirán bueno ya solo saquemos 3, 4 builds Y ya resolucionamos todos los problemas y después hasta la 1.2 o hasta la 2.0 Realmente esto no lo sabemos nosotros Lo que si sabemos es chicos de que la nueva actualización realmente quizás se traerá alguna cosa nueva Ojo no vidrios de colores y no escudos Esto, los vidrios de colores estoy seguro que se implementarán hasta la 1.2 o a la 2.0 Y realmente chicos esto es lo que muchísimas personas dicen de que no, que ya estará implementado De que ya estará totalmente confirmado, de que en la próxima versión, que en la próxima actualización Que esto y el otro y no chicos realmente esto, nada de esto es entre comillas tan verídico Porque realmente ningún desarrollador ha confirmado alguna fecha de salida Ningún desarrollador ha dicho bueno si el día de hoy va a salir una nueva versión el día de hoy No chicos realmente no tengan mucho cuidado Y si ustedes quieren estar informados de todas las actualizaciones de todo No olviden suscribirse, activar la campanita que está apareciendo a la parte del botón de suscribirse Y también no olviden seguir a los desarrolladores en sus cuentas de Twitter Ya que los desarrolladores son las personas más confiables Los desarrolladores casi siempre pasan comentando con respecto a actualizaciones, novedades Y un montón de otras cosas chicos Así que por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye